Isabela Merced, la joven actriz de origen peruano que está conquistando los corazones de Hollywood. Nació el 10 de julio de 2001 en Cleveland, Estados Unidos. Su conexión con Perú es profunda y llena de orgullo. Su madre, nacida en Lima, la crió rodeada de la cultura peruana, hablándole en español desde niña y llenando su hogar con los sabores inconfundibles de la gastronomía peruana. Estados Unidos es peruana, vuelve a Perú dos veces al año y ahora puede representar a su país en una película, una gran película, blockbuster de Hollywood. Desde sus inicios, Isabela siempre ha mantenido muy presentes sus raíces. Con apenas 22 años, Isabela ha dejado su huella en grandes producciones como Transformers, El Último Caballero, una película que no solo mostró su habilidad para la acción, sino que también la reconectó con Perú. ¡Levántate, mírame! ¡Levántate, canopy! ¡Por qué no te voy a dejar! ¡Eres todo lo que tengo! También interpretó a Dora en Dora y la Ciudad Perdida. ¡Vamos! Además, ha sorprendido a todos en la serie The Last of Us. Pero su carrera sigue en ascenso. Ahora forma parte del universo Marvel como Anya Corazon en Madame Wave y nos sorprendió con su actuación principal en la película Alien Romulus. Por si fuera poco, la actriz peruana dará vida a Hapjir, uno de los personajes más esperados del universo DC, en la esperada película Superman Legacy. Isabela es el ejemplo perfecto de una joven que ha abrazado sus raíces latinas mientras conquista uno de los escenarios más exigentes del mundo, Hollywood. Su autenticidad, su talento y su profundo amor por su herencia peruana la han convertido en un ícono no solo para la comunidad latina, sino para el público internacional. Pese a la fama, Isabela, amiga de Gloria Estefan y ahijada de Ricky Martin, no olvida sus raíces peruanas y se mantiene en contacto con el actor Marco Zunino, a quien conoció en Broadway, con el creador de Timoteo, al que llama con cariño la versión peruana de Barney, y a su más grande ídolo, Gianmarco. Isabela Merced, una peruana para admirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!